Se mueve más que la compresa de mi abuela Oh shit, me has tirado aquí a la batalla, tu negra Vale, ya lo veo, yo me voy a seguir con mi propia Vale, yo estoy tirando a la gana güera aquí ¡Banzai, madafaka! ¡Que se pollen! ¡Hijo de puta! Me tiro bombitas ¡Ay, que huele mareado! ¡Que se pollen! ¡Hijo de puta! ¡Es que me he cagado! ¿Qué hago? ¿Me muevo? ¡Que lo he matao! ¡Que lo he matao con la trampa! ¡Después de morir! ¡Que lo he matao con la trampa después de morir! ¡Ah! ¡I tried! ¡Uf! 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 Coge las cosas Coge fusiles de para mí, si quieres Puedes coger el cofre de arriba Si te apetece Coge el cofre de arriba, coge el cofre de arriba Sí, sí, pero espera, que no vaya a ser que me vean al último segundo ¡Uy! ¡Qué miradito, mami! ¡Estás en el periodo de terror, tío! ¡Estás en el periodo de terror, tío! ¡Oh, mierda! ¡En el periodo de terror, tío! ¡Feliz de terror! ¡Uf! 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 la ca-chonchoo uuuuuh Mira la- Ari Mengeku no lo he pensado no lo he pensado Sale el- y me cagou en tu vida a la a la la a 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 gilipollas en el culo tengo un premio para ti tengo un premio para ti gracias voy me viene el novio eh hello la madafaka has llegado tarde ya pero me había quedado bien eh si me he quedado picado especialista en eso me he caido no jodas mierda yo tambien jajajajajaja excellent